Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino, una Christian Music Hits. Como esperas que hayas seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Cántalo más fuerte. Y de noche cantaremos celebrando su poder, con alegría de corazón. Como el que va con la fauna al monte de Jehová, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel. Su voz es unidad. Su voz no irá. Nadie no me interesa. Al poderoso de Israel. Y los ojos no irá. Se abrirán, ellos verán Los oídos de los sordos oirán El cojo saltará Con el arma lanzará La lengua de los mulos cantará Porque es el poderoso de Israel ¡Ja, ja! ¡Ele! ¡No hay nadie como tú, Señor! El poderoso de Israel Alguien lo detendrá Al poderoso de Israel Despiertas mi alma Con tu voz me llamas Abriste mis ojos Libre soy, libre soy Tu gozo me llena Me das nuevas fuerzas Afirmas mis pasos Libre soy, libre soy Eres el aire que respiro Eres la luz de mi camino Y en mi vida habéis sentido Tú, yo soy, tú, yo soy Vamos hoy a cantar Todos en libertad Que nuestro corazón Canto una nueva canción Despiertas mi alma Con tu voz me llamas Abriste mis ojos Libre soy, libre soy Tu gozo me llena Tu gozo me llena Me das nuevas fuerzas Afirmas mis pasos Libre soy, libre soy Libre soy, libre soy Eres el aire que respiro Eres la luz de mi camino Libre soy, libre soy, libre soy Y a mi vida no he sentido Y a mi vida no he sentido Tú, 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 tú Vamos hoy a cantar Todos en libertad Que nuestro corazón Canto una nueva canción Vamos hoy a cantar Todos en libertad Que nuestro corazón Canto una nueva canción Y a mi vida no he sentido Eres el aire que respiro Eres el aire que respiro Eres la luz de mi camino Y a mi vida no he sentido To the sun, to the sun Eres el aire que respiro Eres el aire que respiro Eres la luz de mi camino Eres la luz de mi camino Y a mi vida no he sentido Tú, 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 tú Vamos hoy a cantar Todos en libertad En nuestro corazón Canto una nueva canción Vamos hoy a cantar, todos en libertad De nuestro corazón, canto una nueva canción Estamos hoy aquí, anhelamos tu gloria Queremos hoy sentir, tu fuego sanador Los cielos se están abriendo Jesús está paseando Con su mano está sanando Heridas del ayer Estamos hoy aquí, anhelamos tu gloria Queremos hoy sentir, tu fuego sanador Los cielos se están abriendo Jesús está paseando Con su mano está sanando Heridas del ayer Milagros sucederán Corazones restaurarán Nuestras vidas ya no serán Las mismas del ayer Derrama tu espíritu De tu poder Llena mi alma Llena mi alma Anhelo de ti Derrama tu espíritu Visítame Que no levantas tus manos a él en esta tarde Dile Señor aquí estoy Señor Se derrama tu gloria Señor Señor Gané Jesús Derrama tu espíritu De tu poder Llena mi alma Anhelo de ti Derrama tu espíritu Visítame Derrama tu gloria Derrama tu amor Derrama tu gloria Yo te muero Derrama tu amor Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria Derrama tu gloria De tu amor Aquí estoy quieto En el secreto Mientras Dios hace su obra en mí Aquí permanezco Adorando al maestro Su firme amor Nunca terminar Aunque no pueda ver Ni logre entender Su mano nunca me soltará Mientras levanto esta canción Dios obra a mi favor Su presencia se mueve aquí Mi libertador Dios mi protector Es quien me defiende Y pelea por mí Su nombre es vencedor Mi Padre el gran yo soy Él me amó primero Tomó mi lugar Aquí estoy quieto En el secreto Mientras Dios hace su obra en mí Aquí permanezco Adorando al maestro Su firme amor Nunca terminar Aunque no pueda ver Ni logre entender Su mano nunca me soltará Mientras levanto esta canción Dios obra a mi favor Su presencia se mueve aquí Mi libertador Mi libertador Dios mi protector Es quien me defiende Y pelea por mí Su nombre es vencedor Mi Padre el gran yo soy Él me amó primero Tomó mi lugar Mi libertador Mi libertador Mi libertador Dios mi protector Es quien me defiende Y pelea por mí Su nombre es vencedor Mi Padre el gran yo soy Él me amó primero Tomó mi lugar Abre hoy camino Donde no lo hay En la tormenta Me hace descansar Me hace descansar Gigantes cayeron De ojos derribó Él es mi salvador Mi libertador Él es mi salvador Abre hoy camino Abre hoy camino Donde no lo hay Donde no lo hay Donde no lo hay En la tormenta Me hace descansar Gigantes cayeron Gigantes cayeron Dios los derribó Él es mi salvador Mi libertador Dios mi protector Dios mi protector Es quien me defiende Y pelea por mí Su nombre es vencedor Mi Padre el gran yo soy Él me amó primero Él me amó primero Tomó mi lugar Tomó mi lugar Tomó mi lugar Tomó mi lugar Aleluya 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 Mi libertador Aleluya 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 Mi libertador Aleluya Aleluya, 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 mi libertador Aleluya, Aleluya Eres tú quien me liberta Oh Jesús Solo a ti Solo tú eres digno Mi libertador Solo en ti Jesús Solo en ti Jesús Solo tú tienes poder de libertad Aleluya Aleluya, 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 mi libertador Amén Te adoramos Aleluya, Aleluya Mi libertad Ayuda Aleluya Aleluya Mi libertad Cristo Aleluya Mi libertad Acuércate Sí Abito al abrigo del llave altísimo Yo muero bajo la sombra del omnipotente Dios Ravito al abrigo del Altísimo Yo muero bajo la sombra del omnipotente Dios Y nada me faltará, y nada me faltará Y nada me faltará, yo no sé Nada me faltará, porque estás conmigo Y nada me faltará, y nada me faltará Habito al abrigo del Altísimo Yo moro bajo la sombra del Omnipotente Dios Yo habito al abrigo del Altísimo Yo moro bajo la sombra del Omnipotente Dios Nada me faltará Nada me faltará Nada me faltará Nada me faltará Si estás conmigo Dios Nada me faltará Nada me faltará Nada me faltará Nada me faltará Yo lo sé Nada me faltará 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 Estás por mí Amén Porque estás conmigo aquí Hoy mientras tú le adores, mientras tú levantes tus manos Su presencia corre como un río en este lugar Es poderosa su presencia aquí Quiero adorar y contemplar tu santidad Y reconocer hoy tu poder Quiero habitar en tu preciosa intimidad Y estar rodeado por la gloria de tu nombre Jesús Atrapado por tu río poderoso Y atrapado en la corriente de tu sanidad Sé que libre seré Sé que libre seré Sé que libre seré Sé que libre seré En el poder de tu presión Sombre Que damos gloria a ti Quiero adorar y contemplar tu santidad Y reconocer hoy tu poder Quiero habitar en tu gloriosa intimidad Y estar rodeado por la gloria de tu nombre Y estar rodeado por la gloria de tu nombre Estad rodeado por la gloria de tuộc Y estar rodeado por la gloria de tu hermosa Son donde Aleluya Que no levanta sus manos sin la gloria al Rey de Reyes Su gloria está aquí Aleluya Que no levanta sus manos y se lo diga con todo su corazón Atrapado por tu río poderoso Atrapado en la corriente de tu sal Mira, sé que libre seré Sé que libre seré Y atrapado por tu río poderoso Atrapado en la corriente de tu sal Atrapado en la corriente de tu sal Sé que libre seré Sé que libre seré En el poder de tu presión Son donde Me compraste con tu sangre Me escogí con tu sangre Me escogíste, me amaste Me vestiste y alegría Te acordaste de mi dolor En tu sombra me escondiste Desde el vientre Desde el vientre me apartaste Me llamaste por mi nombre Te glorificas en mi Te glorificas en mi Abba, Padre, tu hijo soy Abba, Padre, mi primer amor Corro a tus brazos Pertenezco a ti Abba, Padre, tu hijo soy 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 Mi primer amor Corro a tus brazos Pertenezco a ti Abba, Padre, tu Hijo soy Vuelvo a mi hogar Donde soy libre Donde me amas Tú eres mi herencia Vuelvo a mi hogar Yo no soy huérfano Yo no estoy solo Mi Padre es mi herencia Vuelvo a mi hogar Donde soy libre Donde me amas Tú eres mi herencia Vuelvo a mi hogar Yo no soy huérfano Yo no estoy solo, mi Padre es mi herencia Abba, Padre, tu Hijo soy Corro a tus brazos, pertenezco a ti Abba, Padre, tu Hijo soy Abba, Padre, tu Hijo soy Abba, Padre, mi primer amor Corro a tus brazos, pertenezco a ti Abba, Padre, tu Hijo soy